El mayor estafador de la historia Bernard Madoff montó la mayor estafa piramidal y que más tiempo ha durado Su caso ha inspirado películas y afectó a personas de todo el mundo, haciéndoles perder todos sus ahorros Su empresa, Bernard Madoff Securities, fue fundado en 1960 y operó hasta que fue arrestado en diciembre del año 2008 Su empresa empezó con 5.000 dólares que Madoff había ahorrado trabajando Su suegro, Saul Albert, era contador y recomendó a Madoff a sus clientes para que los asesorara financieramente Durante años operó su esquema Ponzi y varias veces estuvo a punto de ser descubierto Sin embargo, lograban cubrir la estafa Gracias a la crisis subprime, es que se descubrió el fraude por más de 64.000 millones de dólares Sin esa crisis, la estafa hubiese sido mucho mayor Madoff se declaró culpable y fue condenado a 150 años de prisión A pesar de intentos de su abogado, incluso usando la pandemia como argumento Madoff no salió de prisión hasta que falleció el 14 de agril del 2021 Él es considerado